Música En esta oportunidad les voy a enseñar a instalar por completo el J-Break desde el iPhone si la necesidad de estar en un computador para eso lo primero que tenemos que hacer es respaldar mediante iTunes por si algo llega a fallar luego nos vamos a esta dirección que les voy a dejar en la descripción del video y le damos a la opción de instalar se nos va a instalar un icono, esperamos que esto termine de instalar valga la redundancia y no vamos a poder entrar hasta que confiemos en el desarrollador para eso nos vamos al menú de ajustes y pinchamos en la opción de general una vez dentro de general nos tenemos que ir a administrador de dispositivos y darle los permisos a este desarrollador una vez hecho esto nos dirigimos hacia la aplicación de pongo con PP25 y le damos en el botón de al medio esperemos a que nos va a aparecer una notificación, le damos ok y tenemos que apagar nuestro dispositivo una vez hecho esto esperamos a que el dispositivo vuelva a prendernos, notifique, le damos hacia el lado y esperamos que el programa haga lo suyo una vez terminemos el programa se va a reiniciar y va a arrancar en el caso de que vuelva a fallar solamente tienen que repetir el primer paso eso sería todo, el Jebre estaría completamente instalado en nuestro dispositivo si les gustó el video una manito arriba, suscríbanse si tienen cualquier consulta háganmela en mi cuenta de Twitter eso es todo amigo, muchas gracias